Esto es Ciencia Frioska, donde podrán aprender de lo más nuevo en ciencia y tecnología, así como lo no tan nuevo. ¿Alguna vez has oído hablar la palabra nanociencia? Pues en 1959, el físico Richard Feynman dio su plática titulada There is plenty of room at the bottom, que significa hay bastante espacio en el fondo. Con esto preguntaba qué podría pasarle a los materiales si se les podía acomodar los átomos a voluntad. Luego, en 1981, se dio la invención de microscopio de escaneo por tonelamiento, donde se pudo observar el acomodo de átomos. Y en ese mismo año, se empezó a utilizar la palabra nanotecnología en un artículo científico donde se propone el diseño de proteínas capaces de actuar como máquinas moleculares, que hoy en día algunos les llaman nanobots o nanorobots, los cuales se planea que pueden mejorar nuestra salud o coordinarse para que puedan levantar o mover un objeto, o como transportador de moléculas o nanopartículas, así como muchas cosas más. Unos años después, se descubrieron los fulerenos en 1985. Estos fulerenos miden un nanómetro, y están hechos solamente de átomos de carbono. Los enlaces que forman llegan a crear 20 hexágonos y 12 pentágonos. ¿Pero cuánto es un nanómetro? Una persona, por ejemplo, puede medir 1.7 metros, y un cabello mide unos milímetros, o sea, mil veces más chico que un metro. Todos los seres vivos estamos hechos de células. Las células pueden medir 30 micras, y una micra es mil veces más chico que un milímetro. Dentro de las células, hay ADN. Este ADN mide 2 nanómetros de ancho. Como ya imaginarán, es mil veces más chico que una micra. En esta escala, se pueden hacer distintas estructuras como este nanotubo de carbono. La nanociencia y la natinología estudia qué sucede y qué se puede crear en este mundo nanométrico. Lo que se hace en el nanomundo, se puede usar en la medicina para tratar enfermedades, o tener mejores imágenes del cuerpo. En la electrónica, se usa mucho para seguir haciendo todos los aparatos más rápidos, de mayor capacidad de almacenamiento, más chicos o inclusive aparatos electrónicos que se puedan doblar, o puedan servir como sensores. Los nanomateriales también se pueden incluir en distintos objetos para hacerlos más fuertes y resistentes a golpes, o usarlos para generar energía a partir de las pisadas de pies en mejores baterías, molinos de viento y de muchas otras maneras. Y apenas está viendo su gran potencial, nos tocará ver cómo nuestro mundo va a ir cambiando con los nanomateriales.